Y seguimos conociendo más empresas, en este caso tenemos a Iconchi Ortega, que es del Desarrollo Global de Negocio de Infraestructuras de IDOM. Muchísimas gracias, Conchi, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y pasar aquí un ratito con vosotros. Claro que sí. Para conocer un poquito más esta empresa de Bilbao, fundada en 1957, nos habéis traído un vídeo. Vamos a ver el vídeo y conocemos más detalles de la empresa. Vale, gracias. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de progresar y mejorar su calidad de vida. En pleno siglo XXI, este progreso nos plantea nuevos retos que demandan soluciones sostenibles, eficientes y resilientes para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. En IDOM, llevamos más de 60 años asumiendo este desafío y realizando proyectos con un alcance global. Somos más de 3.500 profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la consultoría, con proyectos en más de 125 países a lo largo de los cinco continentes. Un equipo personal y profesional comprometido y cercano, basado en la excelencia, la innovación y el entusiasmo por resolver los problemas de nuestros clientes. Nuestros equipos especializados diseñan ideas innovadoras, destinadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales que nos rodean. Como la planta termosolar de Delinja, al noroeste de China. O los trabajos realizados para el ITER, el reactor termonuclear que demostrará que la fusión nuclear es la gran fuente de energía del futuro. Grandes proyectos en los que volcamos nuestros conocimientos de la última tecnología al servicio de las energías limpias, para que nuestro desarrollo y expansión, más allá de cualquier frontera, se lleve a cabo de forma sostenible. Algunos de nuestros proyectos más relevantes de vías de comunicación y transporte, como el viaducto que sobrevuela el río Almonte en Cáceres, el tranvía de Melbourne en Australia, la ciudad modelo en Puebla, México o el nuevo metro de Riyadh y el viaducto Duna, en la capital del Reino Saudí, ensalzan la importancia de la apertura de nuevos horizontes y la cohesión social de nuestras ciudades. Grandes urbes para las que diseñamos hospitales como la Clínica de la Universidad de Navarra, cuya arquitectura ha sido pensada para facilitar el confort y el cuidado de la salud de sus trabajadores y pacientes. Estadios de fútbol como el de San Mames en Bilbao, galardonado con el premio Stadium of the Year 2015 en el World Stadium Congress Awards de Qatar. La ampliación de la Universidad Alium Diop de Bambéi, en Senegal, reconocido como el mejor edificio sostenible de 2018 por el World Architecture News. El nuevo Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, el Centro de la Economía Naranja e Industria 4.0. O centros de convenciones, como el Duarga Convention Center, en Nueva Delhi. Infraestructuras pensadas no sólo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para catapultar a sus metrópolis a la vanguardia de las ciudades resilientes del futuro. Itos de la ingeniería y de la arquitectura para los que llevamos décadas realizando labores de asesoramiento y consultoría. Preocupados siempre por la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático. Itos como el DKIST en Hawái, el telescopio solar más grande del mundo, para el que hemos diseñado y construido el domo desde el que los astrónomos conseguirán predecir las tormentas solares con una precisión jamás soñada hasta el momento. Todos estos proyectos son sólo algunos ejemplos del compromiso permanente, que desde IDOM mantenemos con el futuro sostenible que necesitamos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Conchi, como decía antes, es una empresa de Bilbao que se fundó en 1957, veteranos, con gran desarrollo y presencia internacional. ¿Qué zonas destacarías como relevantes en su desarrollo? Como bien dices, la fundación fue aquí en Bilbao y desde muy inicio, para IDOM y para nosotros, los profesionales que lo formamos, el mundo internacional ha sido nuestro motor de crecimiento y de ilusión, de buscar proyectos que nos hagan crecer profesionalmente y personalmente. El primer inicio fue desarrollarnos en Latinoamérica, allá por los años 70, donde estamos muy consolidados tanto en Colombia, México, como en Paraguay y últimamente en Costa Rica. Seguimos por los Estados Unidos y recientemente podríamos destacar nuestra presencia en Escandinavia, donde trabajamos en los tranvías de Copenhague y de Odense, y hemos abierto una oficina en Copenhague el año pasado, así como en Suecia, en alta velocidad. Sin olvidarnos de Middle East, donde en los últimos cuatro años hemos hecho proyectos, tanto de energía como de metro, increíbles y enormes, de infraestructuras y donde realmente hemos crecido. Y el año pasado, como se ve en el vídeo, hemos aterrizado en el quinto continente, en Australia con el tranvía de Melbourne, con lo cual cubrimos el mundo en esa aventura, que es aprender como profesionales la ingeniería globalmente. Centrándonos en el ámbito ferroviario que acoge Rail Life, ¿qué servicios proporciona IDOM en el ámbito ferroviario? Veíamos un poco en el vídeo, algunos tranvías, metros... Sí, digamos que en el sector ferroviario cubrimos todas las tipologías, desde alta velocidad, tenemos ferrocarril convencional, metro, tranvía... Pero lo importante, yo creo, de IDOM también es la multidisciplinaridad que tenemos como equipo. Al ser una asociación totalmente independiente, formada por 3.500 profesionales, donde la participación y la propiedad pertenecen los propios trabajadores, damos una visión global e integral del ferrocarril. Damos servicios donde incluimos el diseño de las estaciones, arquitectónicamente, la parte de ingeniería, los viaductos que veíamos en el vídeo, pero también toda la parte de sistemas energéticos, la señalización, el ticketing, comunicaciones, el asesoramiento, la compra de los vehículos en el material móvil, que al final es lo que el usuario aprecia, y en todas las fases de los proyectos. Con una visión también de compromiso, de acompañar al cliente en esa tarea, que es poner un sistema ferroviario en una ciudad para cumplir las expectativas de los ciudadanos, y le acompañamos desde el análisis de la financiación, estudios de viabilidad, como los diseños ya constructivos, la supervisión en la obra, de que se está cumpliendo los requerimientos y los plazos, y después la cuesta en marcha, e inclusive el asesoramiento, cuando esté allá en operación, de mejoras en mantenimiento, y con una visión de eficiencia y de sostenibilidad. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que incorpora IDOM en sus proyectos de transporte ferroviario? Pues en eso, al cubrir tantos campos, la verdad que es interesante el poder contarte muchos aspectos, de cómo el mundo ha cambiado y nosotros como ingeniería también estamos cambiando, y desde cosas más conocidas, y que puede ser que están más a la orden del día, que es el BIN, el dibujo y el diseño en tres dimensiones, pero que se transfiere también en una gestión colaborativa de todo el equipo en el proyecto, y esa herramienta la hemos utilizado en el metro de Ríaz desde hace tres años, la estamos usando ahora en el metro de Dublín, en la primera línea de metro que se va a implantar en su diseño, en el tranvía de Copenhague y en el tranvía de Odense, y eso sería nuestro día, una herramienta, pero hay cosas que van más allá, sobre todo buscando la seguridad de los ciudadanos, la conectividad, porque ahora estamos en un mundo donde todos queremos estar conectados, y es algo que demanda el usuario, y también la digitalización de las empresas, estamos trabajando con empresas del sector ferroviario, en industria 4.0, ayudándoles a utilizar sistemas de visión artificial, y de desarrollo y de predicción de modelos, estamos también en Yubail, en Arabia Saudí, haciendo sistemas de smart cities, con sistemas de cámaras, de ciberseguridad, enviando por app el estado del tráfico a los ciudadanos, inclusivamente aquí, en Bilbao y en Vizcaya, somos los creadores de la tarjeta Bari, que todos usamos con un sistema contactless, y que ahora se está implementando, se va a implementar sistemas de pago por el móvil, y bueno, eso sería un poco cosas nuevas. Y lo más igual y así innovador, y que para nosotros también estamos muy orgullosos de participar, es el Hyperloop, estamos ahí como diseñadores estructurales para lo que es todos los sistemas de sustentación del diseño. Y hay otro tema, que es innovación, pero creo que es más un legado, ¿no? Nosotros como profesionales creemos que tenemos una gran responsabilidad medioambiental, y que las obras que hacemos son un legado para futuras generaciones. Entonces estamos trabajando e implementando los diseños, pues diseños sean resilientes, que utilicen materiales que puedan ser reciclables, con un sistema de recuperación, y sobre todo pensando en un mantenimiento y coste reducido a futuro. Entonces, bueno, pues realmente es una gran aventura, y la innovación es parte de nuestro trabajo. Pues os deseamos muchísima suerte con todas esas innovaciones y todas esas implementaciones que queréis poner en marcha este año, y mucha suerte en esta feria. Pues muchísimas gracias, y de nuevo agradeceros que nos hayáis invitado. Gracias, Panchi, gracias a ti. Gracias.